Y me levanté recordándote Aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote Amor, amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Y tú la mujer Que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Pa' olvidarte, mami, tienen que matarme Pa' arrancarte de mí, tienen que matarme Pa' arrancarte de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me va Hace mucho tiempo que te perdí Pero tu recuerdo Se que aquí en mi cama No hay un hit de que no piense en ti Amor Lo que yo viví contigo Eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Tú la mujer Que me rompo el corazón Aunque tú no estás Yo te sigo pensando Yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Yo te sigo pensando Yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van las vidas si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Pa' pirarte de mí, tienen que matarme Pa' arrancarte de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me va Pa' pirarte de mí, tienen que matarme Para que te dé mi tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da ¡Intereso! ¡Odi! Lo mejor que suena ahora ¡Odi! Yo te lo dije ¡Odi! ¡Odi! ¡Raldi, Mexico! ¡Oye! Alex Saldes, de Monacha Dejándote la marca ¡Marcos! ¡Eita del sol! Mejor que suena ahora ¡2018! ¡Vale! Dicen que te vieron caminando sola ¡Pundu-ti! ¡Eh! Pidiéndole a la luna que te dé consuelo ¡Oh! Que por más que quieras ya no te enamoras ¡Eita del sol! Que mucho tiempo te va a comenzar de nuevo ¡Eita del sol! ¡Eita del sol! Ahora que no estoy aquí el amor te duele ¡Te duele! ¡Te duele! Ahora que no estoy aquí el amor te duele ¡Te duele! ¡Te duele! ¡Te duele! ¡Te duele! ¡Ahora que no estoy aquí el amor te duele! ¡Oh! ¡Oh! Pa' que la cintura se te parte Dice que te vieron caminando sola Pidiéndole a la luna que te dé consuelo No te pones que intenta ya no te enamoras Pa' que te cuesta comenzar de nuevo Y me vigila 24 horas Ahora resulta que te aguante el celo Y ella tiene que regresar Pero no se lo merece Pero fuiste tú quien se marchó Cuando me necesite tu beso Fuiste tú quien se alejó Me dijiste que no había regreso Fuiste tú quien se marchó Cuando me necesite tu beso Fuiste tú quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele, te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele, te duele, te duele, te duele Yo lo sabía Te quedaste sin batería Te duele, te duele, te duele Mejor que suena ahora ¡No! ¡No! Yo solo quiero darte amor, solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo ese tiempo que perdí Quiero sacarme este dolor, ya no puedo seguir así La vida se me va acabando, marchitando, agonizando Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Traidora Te sigo esperando Ya traía abusadora La gente anda comentando Que de mí tú no te enamoras Traidora Te sigo esperando Ya traía abusadora La gente anda comentando Que de mí tú no te enamoras Ay, no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay, no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Porque de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo No puedo ni quiero sacarte de mi corazón Y aquí te sigo esperando yo Y aquí te sigo esperando yo Y en el intento se me va la vida Y ahora qué hago para recuperarte Qué hago para enamorarte Qué hago para darle vida a mi corazón Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Traidora Te sigo esperando Ya traía abusadora La gente anda comentando Que de mí tú no te enamoras Traidora Te sigo esperando Ya traía abusadora La gente anda comentando Que de mí tú no te enamoras Ay, no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay, no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Yo solo quiero darte amor Solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar Todo ese tiempo que perdí Y aquí te sigo esperando yo Y aquí te sigo esperando yo Y aquí te sigo esperando yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que vivo Oigan, tú quieres ¿Se le fueron los firmates? Yo miraba adelante ¿Puedo elegir la señora esa, mi hermano? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que Dios vamos a hacer Ya está ¿Va a mirar la redonda? No, porque la verdad Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló McEntony Dominicano ya repicó Chile y el de México Y del Caribe somos tuyos Y saco para gozaderas Miami me lo confirmó Y que me confirmó Y era el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repicó Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyos La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina Y Uruguay con Paraguay Hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y saco para gozaderas Miami me lo confirmó Y era el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repicó Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyos Dímelo siempre Y saco para gozaderas Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repicó Con México, Colombia y Venezuela Y las amores me requieren Y el caribe estamos fríos Marque el Tónín Marque el Tónín Marque el Tónín Vamos Guatemala La fiesta te espera Mándole Nicaragua El Salvador se cuela Lo que es todo desde Cuba, que el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera. Y se ponga una gozadera, Miami me lo confirmó, y el arrojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las tambores me requieren, Dominicano y Alemán, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tuyos, y se ponga una gozadera, Miami me lo confirmó, y el arrojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las tambores me requieren, Dominicano y Alemán, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tuyos, y los parceros y las parceras. Justo, y miradmoso ¡Motivo! Yo te lo dije ¡Eche de suerte! ¡Eche de suerte! ¡Eche de suerte! ¡Es lo mejor que suena! ¡Eche de suerte! Y me levanté recordándote Aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote Amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Tú la mujer Que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida Si no vuelves Se me van los días Si no vuelves Se me van las noches Si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van las noches Se me van las noches Hace mucho tiempo que te perdí Y por más que lo intento Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Ay, yo te sigo buscando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida Si no vuelves Se me van los días Si no vuelves Se me van las noches Si no ves, si tú no ves Papi, date, mami, tienen que matarme Parraquete de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me parca Esos besos ricos que nadie me da Papi, date, mami, tienen que matarme Parraquete de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me parca Esos besos ricos que nadie me da ¡Intereso! Lo mejor que suena ahora Yo te lo dije Alex Sardes, hermolacha Dejándote la marca Max Mejor que suena ahora 2018 ¡Dale! Dicen que te vieron caminando sola Pidiéndole a la luna que te dé consuelo Que por más que quieres ya no te enamoras Que mucho tiempo te va a comenzar de nuevo Pero fuiste tú quien se marchó Cuando más necesitas tus besos Fuiste tú quien se alejó Me dijiste que no había regreso Fuiste tú quien se marchó Cuando más necesitas tus besos Fuiste tú quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy en aquel amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy en aquel amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy en aquel amor te duele El boleto es la rata Pa' que la estructura se te baje Rату y Marca Dice que te vieron caminando sola, pidiendo a la luna que te dejó un fuego De estos más quintetas ya no te enamoras, porque te cuesta comenzar de nuevo Y me vigila 24 horas, ahora resulta que te aguante el celo Y ella quiere que regrese, pero no se lo merece Pero fuiste tú, quien se marchó, cuando me necesite tu beso Fuiste tú, quien se alejó, me dijiste que no había regreso Fuiste tú, quien se marchó, cuando me necesite tu beso Fuiste tú, quien se alejó, me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele, te duele, te duele Ahora que no estoy, es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele, te duele Ahora que no estoy, es que el amor te duele Ahora que el amor te duele, te duele Ahora que el amor te duele, te duele Te duele, te duele Te duele, ahora que no estoy aquí el amor, te duele Te duele, te duele, ahora que el amor te duele Te interesó Pa' que te interese, yo lo sabía, te quedaste sin batería Te interesó Mejor que suena ahora Mejor que suena ahora Yo solo quiero darte amor Solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo ese tiempo que perdí Quiero sacarme este dolor Ya no puedo seguir así La vida se me va acabando, marchitando, agonizando Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Traidora Te sigo esperando Traidora y abusadora La gente anda comentando Que a mí tú no te enamoras Ay, no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Porque de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo No puedo ni quiero sacarte de mi corazón Y en el intento se me va a dar la vida Traidora y lloro Traidora Te sigo esperando La gente anda La gente anda comentando Que a mí tú no te enamoras Ay, no me dejes tan solo Ay, no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay, no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Porque de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Yo solo quiero darte amor Solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar Todo ese tiempo que perdí Ay, no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no ¿Qué pasó? Que vivos Yo miré para la gente ¿Puedo tirar a la señora esa, mi hermano? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que no sabemos ¿Garbete? ¿Vamos a ir al lado de donde? ¿Y quién me confirmó? Y el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Con México, Colombia y Venezuela Y el cariño son los tuyos La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina Y Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y todo como la gozadera Valladolid, Colombia y el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el cariño son los tuyos Y el cariño son los tuyos Y el cariño son los tuyos Y se formó la gozadera Miami me lo confirmó Ay, el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren La mexicana ya le explicó a ti, con México, Colombia y Venezuela, y el cariño se ha confiado, Marquetoni. Vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el Salvador se cuela. Lo que es todo desde Cuba, el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera. Y se pongo una gozadera, Miami me lo confirmó, y en el rojo de la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las tamboras me requieren, dominicano yo le explico, con México, Colombia y Venezuela, y el cariño se ha confiado, y se pongo una gozadera, Miami me lo confirmó, y en el rojo de la bichuela, Puerto Rico me lo regaló. Y la tambora me requieren, la mexicana ya le explicó, con México, Colombia y Venezuela, y el cariño se ha confiado, con los parceros y las parceras. ¡Vamá! 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 No es la que hay papá, Biden, no es Positive, ahora sí, nadie nada ruega de aquí, ¡Kipú! ¡Motip! ¡Yo te lo dije! ¡Eche de suerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!